Otra vez aquí por el río San Gabriel. En el cañón de San Gabriel. Aunque ya he tomado muchos videos de este lugar. ¿Qué más da? Cada avenida para acá es una aventura nueva. Vamos a pasearnos un rato para acá. A ver qué encontramos. Acá con mis compañeros. Es bueno venir con compañeros nuevos acá. Para enseñarles y mostrarles los lugares bonitos de aquí de California. La naturaleza. Vamos a ponernos un rato a buscar oro. A ver si tenemos suerte. Vamos a ir adelante. Vámonos para allá. Válgame el cielo. Mira nada más. Aquí sí que están escarbándole para buscar oro. Ahorita andamos caminando por el río. En algunos lugares de la orilla del río se ve dónde están los pozotes. Donde se ponen a buscar oro. Ahí se ve que hicieron el pozote. Nos vamos a caer. ¿Encontraste más hoyos? No, 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 no. Donde quiera, ¿verdad? Aquí estamos. A ver cómo le haces. Aquí está todo. ¡Ay, mamá! Vamos a ver aquí quebrando piedras. A ver si se alcanza a ver a un lado de ese cuarzo blanco. Se ve amarillo. Por ejemplo, esto es un casa de oro. O sea, una piedra. O sea, una piedra. A lo mejor es un poeta, un oro de los tontos. Vamos a ver aquí. Aquí también se ve dónde quebró esta piedra. A ver si se alcanza a ver lo amarillo. A un lado del cuarzo. Es donde se supone que a veces se encuentra el que le llaman oro. A un lado del cuarzo. Aunque también puede ser pirita. Dejé a mis compañeros en el río que le andan buscando. Yo voy a buscar otro lado. No me acordaba de esto. El cañón viene siendo un agujero grande. El sol se mete más temprano y empiezan a salir muchos insectos. Ahorita hay muchas hormigas de las que pican feo. Y luego empiezan a salir los insectos. Así que vamos a aprovechar un poco de luz de día. ¿Qué encontraste? No se ve aquí. ¿Brilla? No, pero no se ha encontrado nada. Nunca había pasado para acá. No sé si buscáis por donde están los hoyos. Mejor voy a buscar en las grietas de allá. Voy a buscar entre las piedras grandes las grietas. Voy a buscar entre las piedras grandes las grietas. Así está el asunto. Mientras yo les escarbo aquí, mis compañeros están buscándole. En este lugar donde les escarbo, ya encontramos unas miniaturas. Unos puntos de oro. Unos puntos de oro que encontramos. Son poquitos, pero algo es algo. Aquí abajo de estas piedras es donde ya las encontramos. Ya va a ser la última porque ya está oscureciendo. Y ahora que oscurece, empiezan a salir unos zancudones de aquel vuelo. Hormigas ya hay muchas. Esa es una pepita grande. Esa es una pepita grande. Por fin encontramos algo. Esa es una pepita grande. Esa es una pepita grande. Esa es una pepita grande. Tanto andarle buscando. Ya nos agarró la oscuridad. Vamos a ir recogiendo nuestras cosas. Vamos a llevar un poquito de tierra de muestra. Para seguir buscando en casa. En el otro día. Encontramos pingas de oro y una pepita grande. A ver si llega un gramo de perdidos. Ahí donde encontramos esa pepita chiquita, vamos a llevar más tierra de muestra. Ya está oscuro. Otro día más de aventuras en el río San Gabriel. Está en el cañón San Gabriel. Arriba de la Azusa. Después de tanto venir, por fin encontramos una pepita grande. Ya después muestro el oro que encontramos. Por lo pronto, vamos a casa, que ya está oscuro. Ya estamos en casa. Esta es la pepita grande y pequeños que encontramos en el río San Gabriel. Vamos a limpiar lo que tenemos aquí. Ya empezamos a limpiar. Vamos a ver si encontramos más. Si encontramos otro pedazo grande o miniaturas. No trajimos mucho. Vamos a empezar a limpiar. Vamos a ver qué encontramos. Si encuentro algo más, ahorita les enseño. Estoy seguro de que vi algo allí. Ahora si lo puedo grabar bien. Como ahorita estoy solo, no está en mis ayudas. Ahí está. Ahí lo vi. Ahora si alcanza a ver ese pedazo de amarillo. No puedo echar mucho el zoom porque se distorsiona. Ahí se mira mejor. Esta es la última parte. Esta es la pepita que encontramos en el río San Gabriel. Ahora en esta aventura. Un poco rico, ahora sin lugar, hay un poco raro. Y esas miniaturas. Esto es lo que encontramos ahora. Por fin encontré una pepita. Un poco de ayuda antes de ellos. Eso es todo por hoy. En la aventura en el río San Gabriel buscando oro.